hello hello cracks como están todos allá afuera miren ese tbl mi gente de the animal form guau es 316 mil millones en bsd tiene dos mil millones y la bóveda tiene cuatro mil millones mi gente que esto es un proyecto sólido se pone en español usted lee todo lo necesario pero lo importante de todo esto el que no conoce the animal form es que del grupo desarrollador de forex shark esta gente son desarrolladores de proyectos de carta cabal y por eso confío tanto en este proyecto y vamos a hablar de todo eso y mucho más señores pero lo importante de todo esto si usted está llegando ahora a este vídeo es que esto es una granja de hacer staking hacer staking con tu v sd que es la moneda estable de vainas así impidiendo que haya deflación de tokens y en ballenas que puedan sacar grandes cantidades derrumbando el precio no hay forma porque es en v sd so empezando por ahí es de las mejores plataformas para evitar la deflación o impermanente last que es un concepto muy conocido que si tienes liquidez y uno de los dos toques baja tienes pérdida impermanente de uno de los dos toques por ejemplo aquí se puede hacer forming que es aportar liquidez con v sd yo tengo alrededor casi dos mil dólares en v sd con doc pero también lo puedes hacer en rap bnb que vale un poquito más que el bnb para evitar la deflación también y también con directo si usted tiene trip o produce trip en en lo que le voy a mostrar en algunos segundos para no salirnos de contexto puedes también generar piks los piks es la moneda como la ven aquí abajo la moneda de gobernanza de la plataforma y doc es la moneda de intercambio de la plataforma show aquí puedes generar doc y pic al mismo tiempo aquí son los formes como podemos ver lo vamos a ver en forma longitudinal para que puedan ver más pueden que yo estoy haciendo como lo ven allí doc veo ese de aquí tienen rap aquí también lo pueden hacer con bus de teter bus de con usb también y esta moneda estable también da y btc ve y todo lo que usted encuentra aquí que lo pueda hacer par con pancake swap usb de todo lo puede hacer aquí señores y señores hacer liquidez continuamos con las quinielas que son directamente para producir doc directamente esta es para producir doc te está que a cake produce doc produce doc está que ando pic o puede producir pic está que ando doc y para producir doc tiene wvnb usb a distintos porcentajes de acuerdo al form que va a elegir aquí podemos poner cuando cobras de las forming yo porque cobre mi gente pero por lo general siempre hago alrededor cada 12 horas 50 dólares no sé por qué gente pero que tenga tengo una regla de hacer este king o tres veces al día o dos veces al día cada 12 horas show básicamente decidí a grabar después que hice eso pero no importa chicos es sólo de menos anyway chicos aquí como estaba comentando es el pick pen que por eso que estoy grabando el vídeo porque viene algo súper grandioso y ya los como vieron en la miniatura del vídeo ya los precios del pic van a empezar a volar por las nubes de hecho ya comenzaron desde que anunciaron su nueva forma de hacer dinero usando token pic miren como el token venía con su portán hay ya se está recuperando miren como ya está buscando otra vez su equilibrio para subir y es gracias al anuncio que tuvieron la gente de forex short como lo ven aquí está en inglés pero yo se lo traduje para que sepan todos los relacionados a esto que viene en relación a la plataforma de pic y generar más aún ingresos como le estuve diciendo con este pic pen aquí se genera de usd directo de usd directo lo cual también aquí se genera es muy 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 poderoso mi gente eso es muy muy poderoso aquí también tienen él el trip el garden el trip garden que aquí se produce bastante le comentaba que este es el trip garden cuando se pone en español la plataforma se hace reset en cuando pasas de página pero aquí podemos aquí por ejemplo yo produzco alrededor de 100 dólares o más de 100 dólares diario por ejemplo porque este es el problema de pertenecer a esta gran familia de the animal farm que produce el dinero aquí produce el dinero aquí son chicos en una sola plataforma tienen más de tres bancos pagándote diariamente tus intereses chicos de tus intereses y aquí yo genero más como le comentaba de 50 dólares cada más de 50 dólares cada 12 horas son más de 100 dólares nada más del trip garden nada más del trip garden todo estará en el link de la descripción por eso que es importante que vayas y te afiles todo estará en el equipo con nosotros pero lo importante chicos es lo que dijeron los desarrolladores y la importancia de por qué esta plataforma es tan increíble porque estas desarrolladores saben cómo mantener su público activo y siempre en un reciclaje de dinero nuevo y comienzan diciendo el nuevo protocolo de participación de pic recibió su nombre después de abrir sugerencias a la comunidad se llamará big bank the big bank combina los mejores elementos de hex con los mejores elementos de trip garden así los aspectos negativos de hex como la inflación y el epi white bajo las recompensas de participación diluidas debido a la centralización los beneficios lineales por participación más prolongada y otros factores limitantes en hex en este también aprovechamos en este informe un sistema de referencia durante toda la vida del proyecto no sólo en el año 1 y tenemos un sistema de referencia reforzado que no se puede usar para filtrar o drenar el sistema la piggy bank es la primera anualidad de inversión de tiempo variable no inflacionaria sea anualidad por un año de ti de tiempo variable no inflacionario sea que se quedará fijo tiene una mecánica de pago más larga y mejor con un aumento no lineal en principio del poder adquisitivo por tiempo de participación más largo la capacidad de tener múltiples apuestas desde la misma billetera lo que permite a los usuarios configurar convenientes estrategias de bloqueo o sea que tendrá tanto para un año seis meses tres meses las funciones del airdrop de apuestas le permiten enviar apuestas bloqueadas por tiempo a sus amigos y familiares que también pueden ser usados como recompensa para su comunidad y seguidores para incentivar referencias gana hasta un 3% roy por día sobre su capital el capital aumenta a través del multiplicador del bloqueo del tiempo lo que crea una oportunidad extremadamente poderosa para el crecimiento compuesto entiéndase que cuando va creciendo su capital se incrementa la cantidad de porcentajes que le pagan eso quieren decir la bonificación de referencia de que obtiene depende de cuántos dogs haya apostado en the animal form esto no sólo incentiva a la gran medida al stake in the dog sino que también evita la licitación por autorreferencia entiéndase que cuando refieren personas se pagando que entonces eso hace que el toque en baja un poquito explica en ello pibán es un nuevo protocolo innovador que se sería un éxito extremo por sí solo solo como parte del ecosistema drift the animal form más grande su beneficio para el usuario y el impacto en el espacio son más que inmensos tomamos los mejores conceptos de los sistemas que sabemos que funcionan ya y lo combinamos para brindar un valor agregado al usuario el desarrollo está terminado estamos finalizando nuestras pruebas auditorías y proyecciones de estas semanas el documento white paper y el material promocional se estará creando en este momento y se publicarán esta semana señores esto está super mega increíble por eso es que tienen que ir al link de la descripción para que forme parte de animal form todo estará en el link de la descripción y por supuesto suscribirse a crypto que siempre le estaremos las mejores maneras de hacer dinero y los mejores vídeos hasta la próxima chico 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 chico